¡Mira, Chino! ¡Shakira! ¡Qué rica! ¡Como así, Shakira! ¡Mamá, sí! ¡Mamá, sí, báilame! ¡Oye, marica! ¡Deja de besarme en la pierna! Creo que ya te está afectando el calor. Sí, sí, Chino, sí. Mejor... mejor seguimos caminando. ¡No, no, no! ¡Quema, quema! ¡Ais! 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 ¡Oh, my God! ¡Quemaos por el verano! Adolfo y el Chino. Mal elemento. Mal elemento en Estudio 92. ¡Let's do it! Siete con cinco minutos, Mal elemento por Estudio 92. Adolfo Bolívar, Eduardo Toguchi. Los saluda por Akanga. Y queríamos plantearles lo siguiente. Ahí está, qué bonita canción. Por Van Halen. Pretty Woman. Queríamos decirles lo siguiente. Ahorita lo van a Facebookear. Y llamen ustedes, por favor, chicas, al 4388-925, opción número uno. Y díganos lo siguiente que le vamos a decir. Ser mujer es. Así de fácil. Ser mujer es. Empecemos por casa, ya que está cerca el micrófono a nuestra productora Romina. Le preguntamos, ¿ser mujer es para ti, Romina? Poder. Poder. Poder hacer cualquier cosa o poder como... Poder de poder. Poder. Yo tengo el poder. Yo tengo el poder. Sí. A ver, preguntémosla a Evita. Evita, ser mujer es... Ser mujer. Claro. Me preguntas con la pregunta. Ser mujer... Muchas cosas. Muchas cosas. Muchas cosas. Ahí está. Ser mujer es lo máximo, es una de esas. Ser mujer es tener la facultad de poder resolver cualquier cosa. Ser mujer es ser inteligente. De repente vamos a ser medio patero, ya. Vamos a sonar, pero es cierto. Las mujeres son muy astutas. Las mujeres son muy habilidosas. Las mujeres son muy hábiles en muchas cosas. Muy pacientes. Muy pacientes. Muy apasionadas. Me voy a mandar a decir muy celosas a veces. Pero ese es ser mujer. Y esa es la bonita de ser mujer. Y hoy día les hacemos un homenaje a todas las mujeres, a todas las chulcitas que escuchan el programa. Así que llamen al 4388-925-Opción número 1. Salgan al aire. Nuestra productora obviamente nos va a ayudar con el fono. Y díganos las características tan chéveres de ser mujer, definitivamente. No, o sea, ¿qué más? A ver, podemos seguir con una lista larga de ser mujer, ¿no? Mientras escuchamos a Pretty Woman. Ahí está. ¿Por qué no? Ser mujer es ser bonita. Me pongo romántico, estúpidamente romántico, pero es cierto, ¿no? Ser mujer es... A ver, a ver, a ver. Se queda, se queda. A ver, tú eres mujer. Ditos características. Ditos características de mujer. Es ser cariñosa. Es ser engreidora también, ¿no? Engreidora, ¿no? Es ser paciente. Paciente. Hay otra... Bueno, ahí lo dije. ¿Cuál es la palabra exacta? Ser mujer es... Es este... Trabajadora. Bueno, trabajadora lo son. Definitivamente lo son, pues, ¿no? Eso sí está clarísimo. Es luchadora. Estás leyendo una lista tú, ¿no? ¿Qué más? Claro, pues la lista que tenemos acá todos los días. Ah, tienes una lista y estás haciendo trampa. Bueno, pero dilo con feeling, con sentimiento, pues. O sea, tú eres mujer. Es más, tú más deberías hablar hoy día en el programa. Yo no debería hablar en el programa hoy día. Bueno, ser mujeres ya, para irnos a canción, ser mujeres... Es ser Dios. Es ser Dios. No, pero tampoco tanto. Es ser la tontería. Tampoco tanto. Ah, bueno, está bien. Está bien, es cierto. Es lo que dice la productora. Así que ya está en el Facebook, ya en el Twitter. Comiencen ustedes con ser mujeres. Mano Elemento por Estudio 92. Afeitadito, como siempre, mi estimado Spurman. Pero antes de empezar los deportes, mi estimado Spurman, estamos hablando hoy en el programa Ser Mujer Es. Ser Mujer Es, buena cochinera. Veste, con razón habla de deportes y de fútbol. No, no, mentira. Yo que me consideraba un cavernícola. Ser Mujer Es, inteligente. Ah, ahí está. Eso me... Y se burla del comentario que es ser... Bueno, Spurman, cuéntenme. Ser Mujer Es Modelo. Modelo. Y Rubia. Es una tinsa. Mi estimado Spurman. Sí. Cuéntenos. Deportes femeninos hoy en el programa. Deportes femeninos. No, no tengo deportes masculinos como siempre. Ya. Bueno, el deporte se tiene que... Que se entra en deportes masculinos y deportes femeninos. No, no. No, para nada. Todo esto es igual, man. Todo es igual, ¿no? Unisex. Unisex. Todo es así. Bueno, hoy arranca el rally. Y tenemos un peruano, el gran Nicolás Fuchs, más conocido como Hellboy. Hellboy, claro. El gran Nicolás Fuchs va a correr hoy día a partir de la noche en México, en Guanajuato. En Guanajuato. Ahí está. Estos son... Van en la categoría autos de producción. ¿Qué pasa? Es decir, los autos que no están pichicateados, ¿no? Ya, claro. O sea, estándar. Claro. Claro, muy normal. Claro. Lo que pasa es que Nicolás, el año pasado ya le fue bien, que terminó quinto en el rally mundial. Y ahora arranca... Es mucha plata la que invierte. No, de hecho, de hecho. Preparar un carro es carísimo. Es complicadísimo llegar a un rally. Es la guita que te gastas en cada carrera. Pero lo bueno es que los auspiciadores pues ayudan en ese caso, ¿no? Lo único que se pidió es a su papá. A su papá. Bueno. Es el que le ponen las platas al borde. Tiene billetes. Bueno. ¿No sabes en Alianza lo que pasa? ¡Es terrible! No, no. Sí, sí, sí. ¿Qué ha pasado? Anoche, anoche, no sabes lo que pasó. No. Se metieron al estadio de Matute. ¿Ya? ¿Qué está? Mira. Y le robaron la plata y no le van a poder pagar. No, no. No. El tesorero de Alianza, Augusto Valky, se metió. El chofer del presidente Larcón. Y una tercera persona quisieron ingresar a sacar cosas del estadio. Claro. Y lo descubrieron. Es terrible. No, claro. Ahora el presidente ha declarado que está en estado de emergencia. Los socios quieren sacar al presidente. Los jugadores también. Es terrible. Se armó la gorda. Se armó la Romina. Digo, no, la gorda no. Se armó la Romina. Es terrible. Pero bueno. ¿Qué es eso? ¿Por qué me pega a Romina? Claro, lo están humillando. Bueno, hoy ya ganó la culebra Carrillo con el Sporting de Lisboa al Manchester City. Al Manchester City. Sí. Impresionante, ¿no? La culebra jugó 15 minutos. ¿Y metió gol? No, no, no. Pero se movió bien. Se movió como una culebra. Gracias, Sporman. Cuídese, chino. Un abrazo para todos. Todos sean felices, chicas. Feliz de la mujer, dice Sporman. Claro, feliz. Aunque no lo quiera decir. Regresamos. Mal elemento por Estudio 92. A ver, sin humo y sin motor, en bici estoy mejor. Este lema es cicloacción. Estamos con Octavio. No, sí, estamos con Octavio. Y por supuesto estamos con Nilton, que son promotores de llevar una vida bastante sana, de hacer mucho ejercicio. Por lo tanto, ellos tienen un concepto muy bacán, que es utilizar bicicletas, ¿no? Eso es. Así que, Octavio, bienvenido al programa. Este, Nilton, bienvenido al programa. Y básicamente, cuéntenos, cuéntenos, porque viene una fecha muy importante para ustedes. Y son obviamente los organizadores. Cuéntenos de esa situación. Bueno, un saludo a todos los que nos escuchan. Te voy a contar, lo que se viene es la ciclonudista Lima 2012. Lima 2012. Sí, es la séptima que organizamos y es una marcha. ¿Séptima ya? Sí. La séptima. Qué bacán, qué bacán. Qué buena, buenas noches. Sí. Así como dice Octavio, en dos días, o sea, pasó mañana, el sábado, estamos realizando la séptima ciclonudista Lima. Ya. Este, venimos realizándole ya todos los años y poco a poco estamos logrando más adictos con el tema y la sensibilización del uso de la bicicleta como un medio de transporte. Sí, yo voy a ser sincero, yo soy muy flojo para hacer ejercicio, no suelo hacer ejercicio, más me levanto tarde también encima. Y, este, bueno, yo hace muchos años que dejé de manejar bicicleta, o sea, nunca se olvida uno de manejar bicicleta, ¿no? No, nunca se olvida. Pero, este, no, pues no lo utilizo, pues, o sea, es más, no tengo ni siquiera una bicicleta estacionaria. Es más, hay que ser sinceros, uno tiene una bicicleta estacionaria en casa y termina de perchero, de ropa y de toda la cuestión, ¿no? Pero, bueno, el día sábado, este, me dicen que ya son siete, siete veces que han hecho este tipo de evento. Así es. Y con relativo éxito, con mucho éxito. Y, pero, ¿en serio, la gente se calatea? O sea, es un desnudo, ¿cómo, cómo, qué tipo de desnudo es ese? Sí, acá tienes dos de los más calatos. Ya. Pero hay uno que nos gana, que participa hasta sin medias ni zapatos. Ya, pero, o sea, estamos hablando de calato, calato, o sea. Pelado, pelado total. Así como con los bobos afuera y que la cuestión, pues, pero es incómodo manejar este calato, no, no, no. Cuidado que la cadena no te daña, ¿no? Ah, bueno, claro, para nada, en realidad es lo mismo que manejar con chorro, ¿no? Toda la gente piensa que es incómodo. A pelo, a pelo, ¿cómo se dice? ¿no? O sea, el asiento piel con piel, cuero con cuero, se juntan ahí en ese momento. Exactamente. No ponen paso. Pero, te aclaro que en realidad el desnudo no es obligatorio. O sea, las quinientas personas que fueron el año pasado no se desnudaron todas, se desnudó, sí, un buen grupo. ¿Ya? Pero otras personas van pintadas, van disfrazadas, este, otras ya los más chupados, pero que van y apoyan de todas maneras, van vestidos. O sea, bueno, la idea de esta, ¿cómo se llama? Bicimaratón. Sí, marcha, marcha ciclista. Marcha ciclista. Así es. O sea, ¿qué importa? Si te da roche, por ejemplo, sacarte el polo o estar en boxer o en calzoncillos o en calzón, en sostén, lo que quieras, ¿qué importa? Lo importante es que es alineado con lo que nosotros queremos lograr como impacto ese día, ¿no? Es que se respete la bicicleta, que haya, que cambie el escenario a favor de medios alternativos, de un medio prioritario que es la bicicleta como en otras ciudades. Claro. Que además se vuelve mucho más amigable la ciudad con la bicicleta, ¿no? No, y, 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 y de hecho, ¿no? O sea, viajar en cleta probablemente llegues más rápido a tu destino que utilizar una combi, que utilizar un taxi de repente. Sí, sé que te da flojera, ¿no? Pero si comienzas a encontrar rutas y cómo llegar, yo creo que, que, que es un medio de transporte, pues, bastante alucinante. Si te transportas a cinco kilómetros de distancia, lo haces mucho más rápido que cualquier otro vehículo en bicicleta. ¿Qué otro vehículo? En quince o veinte minutos llegas sin tener que sudar. Qué bueno, entonces, a ver, mi estimado Octavio, mi estimado Nilton, mencione, mencione, este...